Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy Levilla Toro y estamos aquí en Nier, continuando Nier Replicant, versión etc. Uy, perruche, ¿te puedo acariciar o algo? ¡Sí que puedo! ¿Se deja acariciar? Me he dejado, ¿no? Ha hecho un ademán, un momento, ¿can you ped the dog en Nier Replicant? Un momento, un momento, esto es importante. Ven aquí, ven aquí. ¿No? ¿No? Fracaso, pero ha hecho un ademán, ¿no? Ah, era un pasito sin querer. Pues nada, no, yo campé en Nier Replicant. Vale, el anterior episodio... ¿Qué acabamos? Hostia, no me acuerdo. ¿Está popola por ahí? Bueno, de bola. Ah, pero este... Este tiene trabajo, si ya está. Venga, cuando... Ninguno de estos trabajos es el que necesito. Me faltan pocas armas que vayan por una misión secundaria. Me faltan armas que van por... ¡Cinco años, eh! Cuidado. No sé, si lo encontramos, pues... Bueno, no sé, si lo encontramos, pues... ¿Tú qué quieres? Oh, sure. ¿El chico con la cadena? Hostia. Es un tío chungarro. No es una de las misiones de la historia... Bueno, de las que tengo que hacer para... No sé si, quiero pillar todas las armas o misiones que requieran arma antes del New Game Plus. Porque no vaya a ser que luego alguna misión no la pueda hacer o lo que sea. Vete tú a saber. No sé. ¿Se ve un perrito? No sé. A veces canta, a otras veces no. No sé de qué depende. Estos tibichos son como... Súper tochos. Como para ir por aquí matándolos. Que les den por culo. Kaime es súper waifu. O sea, juego de waifu no, perdón, me refiero. Súper anime, quería decir. Súper otaku. Me ha podido el... El despreciable sentido de esa palabra. Vale, a la mujer. ¿Se ha muerto tu marido? Nos hemos visto hace menos de un par de días, eh. Se cambia de lado, vais. O sea, lo mismo que hace cinco años, pero al revés. O sea, lo mismo que hace cinco años, pero al revés. Y se habrá ido a... Se habrá ido a... Se habrá ido a cualquier movida. Dios, la misma historia, eh. Dios, la misma historia, eh. En realidad, es un poco impresionante. Bueno, claro, me hubiera perdido mi tempero un poco, pero... No puedo creer que se ha ido y se ríe. Se ha ido por una semana ahora, y es... Joder. ¿Dónde me marca? No puedo creer que se ha ido a la tabla de 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 la tabla. ¿En la tabla? Tal vez se fue de casa. Creo que su hermano es un guarda ahí o algo. Hostia. Gracias por la tip. Voy a ver qué puedo descubrir. Hostia. Digo, eres muy hermosa. ¿Eres una mujer más amable a beber? Sí, estoy bien. ¿Qué pasa? Para pensar que a esa mujer de la tabla de la tabla se han convertido algo de una atracción. ¡Bien! No me sorprende. Ver a personas como esa pone un poco de frío en tu pie, ¿sabes? Estos humanos realmente son una unidad maravillosa. Que de vuelta se doy, ¿tú? Terrible. ¡Ueh! He searched the southern flames back when the wife ran off too, right? I believe we did, yes. Lots change since then. So it's kinda nice when we find something new. The fact that that couple is still arguing almost fills me with... I don't know, with the hope, I guess. If you ask me, that particular couple could benefit from a little change. De momento, esto sigue siendo el mejor arma. Vale, habrá algún guardia por aquí que... ¿Ese? ¿En concreto? Oh, hey. Es tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No habéis visto muchos años a pese de que vivís a... 500 metros? Sí. Es mi pequeño hermano. No lo he visto en un tiempo, pero... ¿No habéis visto muchos años a pese de que vivís a... He said something about using his ferry to deliver letters. Maybe you should try talking to someone at the post office. ¿Me vas a hacer volver para allá? ¿No podrías ask the postman over in Seafront? Just once, I would enjoy receiving a quest that can be sold in the general vicinity of the Aska. ¿Me vas a hacer volver? ¿La madre que te parió? Aquí no hay... Aquí no hay puerco, ¿no? ¿Y quién está el cerdo? No. Voy a pasar de ti, ¿qué te parece? No tengo ninguna visión de matar, de verdad. Esto es pillar mierda. Esto es pillar troncos que no sé dónde se consiguen todavía. Esto es mierda. Esto es mierda. Esto es mierda. A esto le falta un aceite de máquina, tío. Esto no sé lo que es. Ah, va. Esto es la chatarrería. Vale. Nada. Hay que hacer esa, ¿eh? La de... ¿La segunda planta de la chatarrería? Bueno, necesito un aceite de batería para lo del mapa. Tendría que cambiar las palabras de las armas y tal, es que me da una pereza soberbia. Pues estoy todo el rato pillando armas y todo el rato pillando palabras. Ah, 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 ah. Aquí era, ¿no? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso no tiene ningún sentido. En todos modos, ¿estás aquí para un paquete o algo? No, hay este marido que siempre está luchando y el marido se retiró. Así que intento traerlo. ¿Clarar alguna bellas? Desculpe, amigo. Puedes preguntar al chico malo. Aún, eso es bastante raro. Mi hija de mi amigo también se retiró. Quizás correr es algo malo para hacer ahora. Yo creo que es muy probable que este paro de correr es solo una coincidencia. ¿Tienes idea de dónde hubiera ido? Esa es la pregunta, ¿no es? En realidad, ¿sabes qué? Debería que viste a ver el gran barco de barco que entró en el inlet el otro día. No siempre hay algo así que viene. Es todo lo que los niños habéis hablado. ¿Es un barco de barco? Supongo que podríamos investigar, viendo cómo no tenemos ningún otro tipo de ruedas tenables. De acuerdo. Vamos a ir al inlet. ¿Dónde está ese enorme barco? Ah, ese está aquí. Ah, el mío. Como veis, lo vas aquí. Por conveniencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo a ustedes dos venir a la marco de barco en... bueno, nunca, creo. Perdón por la sorpresa. Kainé dijo que le sentó algo extraño en el área. ¿Qué extraño? ¿Como? No sé. No sé. Hay algún tipo de... sonido o algo que viene de arriba. Qué increíble parte específica de información que el Hashi ha agregado. ¿Qué es Kainé? Nada. Vamos a mover. ¡Hostia! Eso no estaba ahí antes. Un super barco. El barco encallado. Definitivamente es un barco encallado. Ah, no te deja. Por ahí caes perfectamente, ¿eh? Estos planks parecen cubrir un poco más grande. Probablemente podemos entrar si nos movemos de camino. Estoy preocupada de lo que Kainé está sentiendo. Deberíamos asegurarnos de lo que Kainé está sentiendo. Deberíamos asegurarnos de que estamos muy preparados antes de ir dentro. Si, dale. Estoy muy preparado. I am very prepared. My body is ready. No está torcido. O quizá Nier sea torcido. Whatever. ¿Estás seguro de que estés bien, Kainé? No deberías empujar. Hey, tengo una idea. ¿Cómo es que tú y yo buscamos fuera y obtenemos un buen aire fresco en el proceso? Claro. Hacemos eso. Suena bien. Cuidado a Kainé para nosotros, Emil. Emil está en el caso. Vamos, Kainé. Vamos a sacar el agua. Qué pena, porque un esqueleto mágico... No puedo robar. No puedo robar, ni atacar, ni nada. Que es ahora un... Si no podemos encontrar uno. ¿Ahora que es un juego de point and click o qué? ¡Hostie! Persona. Llevaba a un... ¿Ves a esa chica justo ahora? Si no, era una niña, ¿no? Lo lo hice, de verdad. ¿Cómo se ha logrado llegar detrás de nosotros? Quizá ella es la corrupción que escuchamos decirle a la oficina. ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie aquí. Es raro. Como si vimos un esposo. ¡Oh, qué maldito! ¡No hay nadie! No hay nadie! No hay nadie... No hay nadie que escuchamos. No hay nadie. No hay nadie. Mejor, no hay nadie. No hay nadie. Sí. No hay nadie. Ah, el cartero. No tiene como sentido que Vai sea temeroso, o sea, que tenga miedo. Quiero decir, directamente dispara poderes mágicos antiguos. Es una chica que vimos en la entrada. Espera. Coloca tus ojos al piso, chico. El niño desaparecido ha dejado las aguas blancas en su pasión. Man, este libro tiene algo serio. ¿Qué es para qué? Parece que sería el libro del barco del barco. Dejamos que nos descaramos de una ganda. Hmm. El registro de las rutas que viajó, el cielo que encontró, y los lugares que se aportó. Todo en un nivel de detalle. Me esperaría no menos para un barco de este tamaño. Hasta el día que los registros de repente se aportan. ¿Qué diablos ha sucedido en este barco? No tenemos... No tenemos... Vale. ¿Y las huellas? Vale. Crescríbete. Dice, No tenemos... No tenemos una ganda. No tenemos... Espeastico. Especialmente. 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 No tenemos... Especialmente. No tenemos... ¿Quién es? ¿Dónde está una frontera que viene a través de estas paredes? Ese viento blanco es bastante conspicuente. Pese a darlele un nudo. ¡Mum! ¡Qué delicioso! Hey, hay un notario en esta mesa. ¡Oh, wow! Esta cosa está llena llena de información. Un registro del cargo que llevaron, no es cierto. Déjame verlo. ¡Por mis páginas! Este barco fue usado por los soldados. ¡Qué simplemente atrocious! Espera. ¿Dónde estás diciendo que vendieron gente? ¡No es posible! Y se hizo muy hermoso de las transacciones, se parecía... ¿Cómo se pueden hacer algo así? No sé, ni me importa, ni me importa la prensa. Pero hay monstruos que vendan monstruos por la miseria en todas las ruedas de este mundo. Terrible. ¿Qué es esto? ¿El Obradín? ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿El Obradín o qué? Mala cosa, eh. Ya hay del corredor. No parece que no hay niñas en las ruedas, al menos. Fortunadamente para nosotros. Ahora, no hay tiempo más que perdida en nuestra procura de la ciudad. Las ruedas blancas terminan aquí. Espera, escucho algo. ¿Y esto? Qué mal rollo, eh. Esto es una rueda de voz. Una contrapción por la que su voz puede viajar a un lugar de distancia. Lo que significa que la chica está en cualquier lugar que esta rueda se conecta. Aprovecha un momento. Estoy espiando una gráfica del escaseo del navegador en la pared. Sí, esta rueda conecta con un caballo en el navegador. Paso y... .... esta pequeña laquina nos ha llevado muy longe ¿no? Sí. Y la luz da óptima la luz. Parece que esta puerta no va a abrir. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Evans! ¡Mira la tamaño de esta panada de sauce! Debería haber sido donde prepararon las comida para la crew. Hay una nota que se quedó en la canta. Extra de rosa, un huevo de pepe... Parece que la crew tenía algo que decir sobre cómo comían. Debería ser malo sobre la comida de uno mientras se vea es un lucho. Si, en verdad es que... La cocina que nos servimos durante nuestra visita a la chica de las mujeres era bastante... particular en su suceso de ingredientes, ¿no? Cuéntame sobre eso. Me siento que he asamplido toda la receta en la cocina de Apple Fanatics. Una vez que nos trajamos a la ferramenta, deberíamos invitarlos a una comida en nuestro lugar. Una buena idea, hombre. Ve que tiene que oler un poco a pesca. ¿Se hunde? ¿Pero tú sabes contra qué me he matado? ¿Se hunde? ¡Ay, Dios! Van a estar aquí los esclavos. Me siento que nos hemos caído en la escena de la escena. Una lanterna se salió de mí durante la caja. Deberíamos buscarla. Ahí, ahí, ahí. ¿Hm? ¿Es eso? ¡Vice! ¡Eso es! ¡Hemos encontrado la lanterna! Aún tiempo. ¿Puedo sugerirte que despegue los soldados? Vamos a ver un montón de cadáveres, ¿verdad? ¡Ah, no! Pues muy tranquilo. ¡Hostia! Esperaba como doscientos mil más, eh. No, no! ¡Ah, no! ¡Esta no puede ser realidad! ¿Por qué...? ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué todo tiene que...? ¡Puesenscholos! ¡Muchas por tus que despegue! Recuerda que la presencia, Kainé ha sensado. El culper que murió a estos pobres niños probablemente nos para más siguen. Uy, uy, uy. ¡Oh! ¡Qué conveniente! Eres muy niño. Eh, no, 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 no. Espera. ¿Me seguís o estáis bien ahí? Ah. Vaya, se viene vos. Dale. Anda. Ah. ¿Qué? Hey, so, this is kind of awkward, but the girl is, you know, bleeding. I brought a bunch of bandages with me, but, uh, well, how exactly does one deal with a woman's time of the month? Better than. So, is that guy there? Sorry, sorry. Clearly crossed a line there. Forget I said anything. Stay the hell away from her. She isn't. Ahem. Ahem. A lo mejor estoy loco, pero... Pero... ¿Qué sentido tiene todo esto? Quiero decir... ¿Qué sentido tiene esta parte? ¿Qué sentido tiene la parte? ¿Qué sentido tiene la parte? Sí, estamos bien. Pero ese pobre postman todavía está burlado dentro. Como ya dije una vez, creo que Yoko Taro a veces hace las cosas porque sí. ¿Por qué, por qué, por qué sí? El diseño mola, pero... Es una referencia a Resident Evil 4. Un poquito pinta, ¿eh? O algo de war. Un poquito algo de war, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Algo de war. ¿Por qué no está esta forma siendo hurtada por el sol? Eso no es precisamente lo que pasa. La verdad es que se está burlado por la luz. Sin embargo, su habilidad regenerativa se desplazan lo que cualquier daño que la luz puede infligar. Esta luz, algo está llegando. ¡Suscríbete al camino! ¡Hostias! ¡El mando! ¡El mando! ¡Hostia! Lo conseguí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar... ¿Cómo se hace esto? Magia, vale. Lanza. ¡Hostia! ¡Vamos a parar ahora! ¡Focúrese a la siguiente! ¡Esto va a pagar por lo que ha hecho a aquelos hombres! ¡El pueblo va a estar en peligro ¿Dónde deberíamos dejar este tratador? Debemos terminarlo aquí y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡A tu casa! ¡Siempre la mano! Que le gusta la manita a Nier ¡Hostia! No es tan profundo ese agua ¡Ay no! Emil, ¿qué coño haces saltando? Que tú vuelas Un poco grande, sí ¡Pero cuántas caras! No tiene tanta vida Pero simplemente es muy grande El mando ¡No puedo creer que tan enorme Que exista aún así! ¡Esta cosa no es normal! ¡No! ¡Dude con la maíz ¡No! 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 Tengo que explotar Sí, puedo verlo Mis palabras, si esto continúe ¿Cómo? Este tipo es importante para ti, ¿no? ¿Cómo? Oh, se sugera a sí mismo Qué guapo Es bastante grande ¡Ya bueno! No puedo ¿Tenía que pasar? ¿O es muerte? Tiene que pasar ¡Hostia! No, lo tiro otra vez ¡No! ¡No! ¿Pero quién es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Varás a ser matado! ¡Dale un golpe! ¡No! ¡No! ¡Varás a ser matado! ¡Varás a ser matado! No puedo montar Ahora We can never be together You disgust me We can never be together No entiendo Quien es esta persona Y que es esto O sea Es todo super emotivo Pero es que yo conozco a esta niña Desde hace 10 minutos Entonces no sé Qué es lo que Pretende O sea No sé No me transmite esta historia Debería Ahora tenía A su farra Recuperación de puntos de imagen Al 20% Se nota la normalidad De cierta la etapa inicial De tratamiento Del 2033 O sea Ocurrió el apocalipsis Y la gente sigue investigando Supongo que se quedaron Los humanos en Uy Una semana ¿Una semana? ¿Dicho? Realmente salvaste nuestro bacon Y todos has hecho mucho para mí Ofrecer un pequeño refugio Es lo menos que puedo hacer No tengo las palabras Para expresar Cuanto desespero Estoy Todos Sabemos que los ciudadanos Estaban ahí Estaban comidas Deberían ¿Cómo? Pero nunca me imaginé Que me cuidaba De todo el tiempo La maldad Está con esa Fuella Criatura Solo Postman No Tú No Tú Yo Espero Que pueda Cierre En algún día Debería 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 Hay que decir A la mujer Que el marido Ha muerto Por cierto El mando Está parado Oh Fuck Pero realmente No has encontrado El cadáver Del marido Literalmente Va a estar fuera ¿Verdad? Que habrá ido A la casa Del padre O algo así Ah O sea Que sí Que le encontramos Sí que vimos Al cadáver Era uno De esos No puede ser No puede ser Verdad Un gran idiota Siempre Carriendo Su bago A la vez Pensando A mí Todo el tiempo Oh Dios Esto No puede suceder Había que Había que contarle La verdad O sea Que sí Se ha muerto De verdad Un momento Un momento Entonces esto No va a funcionar Más O sea Lo hemos perdido Hostia A ver Tiene sentido Realmente El juego Te va a dejar Sin el Sin el Sin el Recurso Bueno Terrible en realidad Pero Bueno Eh Todo el mundo lleva Vale decir Todo el mundo lleva Azurones rojos Pero no No hemos pillado Nada con esto No nos han dado Una tablilla Ni nada Ni nada Parecido O sea Nos han dado Una tablilla De sombra Esto era parte De la historia Pero no Hey Kaine Sí Cuando Estabas 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 En la Baza El Otro ¿Cómo Sabes Que Estaba Estaba Protetar El Postman Just Un Sentimiento Creo Oh Bien Bueno Ahora Quiero ver A popola Supongo Bueno Igualmente Lo del Cerbero Nos quedaba Lo de Lo de De fachada O sea Que Sí Tiene sentido Que aquí No hubiera Nada ¿Es el hermano? Sí ¿Estás disponible Para discutir Un determinado Sensitive Máter? ¿Qué es? La gente Dicen que Un sombra Ha logrado Entrar Nuestra Vilega ¿Cómo? Esperaba Que podías Descubrir Lo No Este No Un lugar ¿No 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 Vemos Por ahora? Tengo Mis Tras Seguridades Pero Tengo Tengo Muchos Contestores Para Me Terrible Tengo Finalmente se extiende a este pueblo. Bien, entonces nos encontramos y nos matamos. ¿Será tan fácil? Me preguntaré. ¿Qué significa? ¿Puedes ser capaz de matar a la gente que viviste durante tantos años? ¿Puedes ir a matar a los amigos si supieras que ellos eran shades? No tendría una opción. Yonas no vuelve a un pueblo lleno de esas cosas. Cuando llega el tiempo, me pregunto que puedas seguir. No hay nada aquí, ¿no? Los shades son mucho más fuertes ahora. Si no podemos ir a hunting... Eh... ¿Dónde está? Ha hecho junto al río, ¿no? Ya que estoy... Ya que estoy Era por aquí, ¿no? La niña esta Ah, no, habla ¿Cómo? Me vas a hacer moverme a ocho sitios distintos, ¿verdad? ¡Hostia, qué patada le da el goto! Porque eres una desgraciada ¿Va a ser ella? Se refiere aquí, ¿no? ¿No? Ah, vale, la plaza de ahí No, es lo malo, así como que no La niña no se ha timado, cien por cien Voy a aprovechar ya que estoy aquí Ese lo tengo que subir luego No, 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 no No, no, no No, no, no Él le amaba con todo lo que él era. Estoy muy triste de escuchar que se ha ido. Pero aún así, tú ha hecho la seguridad de nuevo, y estoy feliz por eso. ¿Tienes alguna información nueva sobre la clave para el castillo de Shadowlord? Estoy todavía trabajando en la decrypción, pero estoy seguro que el progreso se estuvo. Loyal Cerberus podría referir a un perro, pero nunca he visto nada que corresponde a la billa. Debería ser bastante complicado si incluso tú no puedes decotar. Bueno, tú eres nuestra última esperanza, así que por favor, siga intentando, ¿vale? Yo lo haré. Por cierto, estaba caminando por tu casa antes y noté que tienes alguna carta. Pero podrías tener que verlo. Gracias, no lo haré. Oh, una última cosa. Desde que el ferriman estaba perdiendo trabajo, he arreglado un poco de trabajo para manejar el trabajo. Yo aseguro que saben que te dejan usar el cajón como antes. Fíjate. Perfecto. Un random. Even without those we have lost, the world relentlessly continues to turn. Vamos primero al... A esto. Comunicado oficial, de acuerdo a la 25.656, consiguen que esta notificación, comunicado oficial del rey de fachada ha decidido contraer matrimonio. No vamos a enviar sus quejas y ofrecitación mediante los cadáveres oficiales indicados en la regla 38.585. Atentamente a la oficina real de casamientos y contratos vinculantes. Muy buenas, soy yo, el rey de fachada. Lo siento por todas estas problemáticas, pero escuchad, me casi quiero que vengáis. Venga, mueve del culo. El rey está maravillado. Ay, ¿qué hace este viejo libro bueno para ver a un joven ser un hombre? Probablemente no es una buena idea de abrir una invitación de un rey de fachada. Micro ciudad griega. ¿Me da para comprar esto ya? Dale. Ah no, son 16.000. ¿Está aquí la niña? De la puerta sur. En este me dirá lo de su hermano, ¿no? O sea, el día de su hermano, el tío del collar. O sea, hay que hablar con tres personas y entonces se libera la misión. Suelen ser tres. Suelen ser tres. Tendrán, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no. Se esconde en una sonda de un niño o algo así. Es chiquitísima. Puertas Norte y Colina del Oeste. Ya me da curiosidad esto. Ah, el tío del collar. Este quiere sus mierdas. ¿Cuál es la Colina del Oeste? Ahí está. Ese niño debe haber estado tratando de protegerlo. Una historia tocante, pero los humanos y las sombras no pueden coexisten. Deberíamos que debemos de proteger a este monstruo mientras podamos. De acuerdo. ¿Está muerto? ¿Está muerto? No atacaban. Lo sabía. ¿Esto es lo que estaba hablando? Muchas gracias. Estaba teniendo problemas de dormir sabiendo que había lluvias en nuestra ciudad. ¿Ya está? O sea, simplemente la protegía. No hay más historia. Bueno. Vamos en ferry a fachada. Sí, sí. ¿Llego? ¡Ay, no! Yo creo que llegaba, pero muro invisible. Todo está en orden. ¡Ah! 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 Llegaba. Ay, si no es por aquí. Rumbo a cometer el mismo error estaba. ¡Ah! Perfecto. Ah, 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 desierto. Por cierto, ya tengo, no sé si lo dije, me dieron un objeto para poder cruzar el desierto sin que, sin perderme. Debería ir en realidad. Esto es todo un puto misterio, tío. Necesitaba algo de piel de lobo o algo similar, no es verdad. Y esto quería las rosas, ¿no? No se entiende en eso. Vamos. ¡Gracias! Vale, vas a ver un poco qué me cuentan por aquí. Ah, vale, vamos a quedar el rey. No tengo cristal, seguro que tengo, pero cristal... No tengo ni puta idea. Hay materiales que me faltan, que simplemente no tengo. Y no sé dónde se consiguen. Este es el rey. ¡Ah, Kakeire! Se entiende que todo el rato me está traduciendo Vice, ¿eh? Hemos escuchado que tus días de bachillerato vienen a una cierta, rey. ¡Gracias! La niña. La niña. ¡Hombre! ¡Hombre! Este es un buen ejemplo de la mujer. Estoy seguro de que te harás una hermosa queen. Kaine va a querer ver esto. ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah! 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 ¡Hombre! 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 ¡Pero que te haga tu asociación, tu mujer! ¡Gracias por su bachillerato! ¡Hak! Eh, me siento que Kaine no está aquí, pero... ¡Hombre! 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 Eh... bueno... tengo unos 15 minutos para poder encontrar un punto guardado. Pensar que incluso tienen reglas que governan la temperatura y la temperatura de un hogar. ¿Qué es lo que le dices? ¿No te darás el baño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gusta esto. Haciendo las casas son ocasiones festivas, ¿sabes? ¿Debería estar aquí? ¿Nos hemos invitado aquí por el rey, ¿viste? Claro, pero ¿y dónde es con todos los demás? La ciudad no es como la ciudad. Todo es sobre los regalos. Y ya que no hay una regla específica sobre ti, yo creo que no te darán una mierda. Sí, tal vez. ¿Puedes al menos procurar un nuevo set de lingerie para las festividades? Algunas colores de la primavera, tal vez? Continúo hablando, Book. ¿Qué pasa? Que soy un puto esqueleto mágico. No, lo oponente, en realidad. Estoy tan emocionada sobre la casita que no puedo despedir. Me parece que va a tener streamers, danza y bears en uniciclos. ¿Cómo sabes lo que es un oso? ¿Y cómo sabes lo que es un monociclo, Emil? Estoy un poco jealous. Quiero que yo fuera Fira. Pero bueno, gay con firmed. ¿Eh? Oh, bien. ¡Gay con firmed! 100%. Ha, tú debes estar cansado, en realidad, si no has entendido esa simple sensibilidad social. Hostia, que con firmed, eh. Y cuando, y cuando, y cuando Emil, y Emil también dijo algo así reentregado. En plan, que no le interesaban las chicas o algo así. Que ese super gay con firmed. Sí, eso no es exactamente lo que es. Hostia, que lo van a convertir en drama. Pensad que algo que iba a ser, que iba a ser así de revés. Que lo que sea, ¿verdad? Que siquiera, ¿verdad? ¿Y eso? ¡Coshechito! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Everá que todos hay que descanso y celebrar una vez en un momento! ¡Como es un momento de descanso! ¡Fira está! ¡Eso está que es feliz! ¡Pero de todo el mundo es mejor cuando hay alguien que tiene que combinarlo! ¿Qué tal? ¡Hm! El arreu es un chico. Es un gran esfuerzo. El arreu es un gran esfuerzo. El arreu es un ser exagido. ¿Hm? Me duele un poco de fe en el camino. Si tienes que ser feliz, ¿verdad? ¿Hm? ¡El barrio! ¡El barrio! ¡El barrio! ¡Ah! Los barrios son las mejores. Hay flores en todo el mundo, todo el mundo está feliz. ¡Es genial! Estoy un poco jealous. ¿Estás jealous, Kainé? No... ¡Vamos! Que si no se pueden... Si no se puede quitar la máscara. ¡Los lobos! ¡Hostias! Fulian Spectre, ¿eh? Sombra Lobo. Sombra Lobo, Sombra Lobo, ¿eh? Ese otoño es una blanca. El líder parece que tiene el poder de reflejar magia. Ah, sí Se ve el ratón Es igual, cobarde Lobo sombra, lobo sombra Sí, hombre ¿Se ha muerto? Y era medicinal Habla La canción de ponerse triste, ¿eh? Siempre suena ¿Se ve el ratón? ¿Se ve el ratón? ¿Está bien? Ven... ¡Dia que me quiera! ¡Doctaos, ven! ¡Va a10... ¡Dia que te enteraran! ¡Dia que me quiera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puedes correr! No sé, pero... ...me lo haría. ...me lo haría... 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 ...¡Vamos! ¡Zerugan! ¡Zerugan! Me pensaría en este proceso, rey. ...Pero en adelante hay una batalla que no puedes ganar. ¡Gracias! 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 ¡Los amigos de Kaiza! ¡Gracias! ¡Suscríbete al reino del rey! El reino es fuerte. No me confiere que no se sientará en este punto. Sí, supongo que saldrá para tomar a los lujos en cualquier momento. ¿Podríamos dejarlo por él mismo? ¡Claro que no! Yo también amo los lujos. Entonces tenemos que prepararnos para la lucha. No será una fácil. Lo sé. Vamos a ir andando. Es más rápido o al menos más movido. ¡Uh! La arena. Vale, pues guardamos y próximamente más, que me tengo que retirar. ¡Hala! Próximamente a cazarlo. A cazar lobos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Y adiós.